Hoy veremos la importancia de entrenar, fortalecer y afinar tu oído. También veremos unos ejercicios básicos con los cuales puedes empezar a fortalecerlo, incluso si nunca lo has hecho antes. Así que alista tu armónica afinada en Do y arrancamos. Si es la primera vez que visitas mi canal, te cuento que soy una persona como tú, apasionada por la armónica y con muchas ganas de aprender cosas nuevas de este pequeño pero poderoso instrumento. En este canal te comparto lo que aprendo de otros armonicistas con mucha experiencia, como Jason Ritchie, Adan Gozo, Will White. Te invito a que te suscribas y aprendamos juntos. De hecho, estoy próximo a llegar a los mil suscriptores y pues he pensado en hacer algo especial para los suscriptores. Desde sortear una clase directamente conmigo o también obsequiarles un e-book con algunas canciones. Obviamente ahí les colocaría las tablaturas de las canciones y los audios para que puedan estudiarla de la mejor manera. En estas canciones van a poder practicar técnicas como bloqueo de labios, estremolo de garganta, bendings, entre muchas otras técnicas. O también me puedes dejar en los comentarios qué te gustaría que hiciera al llegar a los mil suscriptores. Para los que están suscritos pueden ir a la pestaña de comunidad y ahí también van a encontrar la encuesta donde les dejo las opciones y también pueden comentar qué les gustaría que hiciera. Si no, pueden ir a los comentarios y me lo dejan saber. En esta oportunidad les traigo un ejercicio muy interesante que aprendí durante un curso de improvisación que hice con Tomlin de Harmonica School en el módulo de entrenamiento auditivo. Pero antes de ver el ejercicio, ¿por qué es tan importante fortalecer el oído? Tomlin nos explica que la conexión que tenemos entre lo que escuchamos en nuestra cabeza y lo que sale a través de la armónica es fundamental porque es exactamente lo mismo que hacemos cuando tenemos un pensamiento y podemos decirlo, vocalizándolo en el habla. Entonces la forma de adquirir esa habilidad es fortaleciendo el oído, fortaleciendo la capacidad de escuchar algo y repetirlo con el instrumento. De la misma manera en la que aprendimos cuando éramos bebés. Entonces nosotros aprendimos a hablar era escuchando lo que nos decían las personas y repitiéndolo, ¿sí? Al principio no hacíamos un gran trabajo haciéndolo, de pronto lo decíamos mal, pero poco a poco íbamos ganando confianza y precisión. Es exactamente lo mismo aprendiendo música de oído. Al principio nos va a costar, puede que no toquemos las notas que sean, pero poco a poco, de tanto repetirlo, lo vamos a ir identificando. Y esto nos va, digamos, cuando alcancemos ese momento, pues vamos a haber desarrollado una habilidad muy importante con la armónica porque esto lo que va a desarrollar en nosotros es la capacidad de improvisar con mayor fluidez sobre Bach and Tracks o cuando vayamos a una jam session a tocar con otros músicos. Bueno, el ejercicio consiste básicamente en combinar acordes con notas limpias. El acorde que vamos a tocar en los dos primeros tiempos lo vamos a hacer en la celda 1, 2 y 3. ¿Listo? Aspirando, soplando y aspirando, de esta manera. ¿Listo? ¿Qué estoy haciendo ahí? Aspiro, soplo y aspiro. ¿Listo? En los dos primeros tiempos. Entonces sería 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Y en los dos tiempos que nos quedan voy a tocar notas aleatorias. No te voy a decir cuáles son. Esas son las que tienes que prestar mucha atención y tratar de repetirlas. Yo las voy a tocar las mismas notas 3 veces antes de pasar a la siguiente. Y en el cuarto espacio te voy a dar un momento para que tú toques, para que tú repitas, trates de repetir lo que estoy tocando. La siguiente semana, el reto es tratar de hacer esto una semana, lo hagas una semana. La próxima semana voy a venir a la descripción del video y voy a colocar las notas para que tú veas si estabas bien o no. Entonces, el ejercicio sería de esta manera. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Ahí lo tienes. Un buen ejercicio auditivo. ¿Qué te puedo recomendar? Ve nota por nota. Sé muy paciente, pero constante. Empieza lig por lig. Cada uno lo repetí tres veces para que tú en la cuarta lo pudieras tocar. Entonces, la idea es que de entrada trates de hacerlo completo. Pero si ves que se te dificulta, entonces sépáralos. Empieza por el primero, nota por nota, y luego vas avanzando al segundo. Cada uno los coloque en este orden porque a medida que van avanzando, pues tienen un poco más de dificultad. Entonces, está bien si quieres ir paso a paso, pero sé constante. Recuerda que el reto es tratar de hacerlo durante una semana seguido. ¿Listo? Trata de dedicarle, así sea media hora que le dediques al día, 15 minutos, lo que puedas, pero hazlo todos los días. De esta manera tu cerebro va interiorizando y sin tu darte cuenta vas a ir identificando esos sonidos, esas notas, para que puedas desarrollar pues mayor expresividad musical, entrenar el oído y en algún momento poder improvisar de manera fluida. ¿Vale? Entonces, pues, espero te haya gustado el video. Me puedes dejar en los comentarios con qué link fue que tuviste mayor dificultad o estás teniendo mayor dificultad para identificar el sonido. Recuerda que la próxima semana te dejo la tablatura acá en la descripción. ¿Vale? No olvides soplar y disfrutar la vida. Gracias. Gracias.